hey hey bienvenidos a mi canal de suminios año les traigo el episodio número 11 de yesterday wo utato vamos a ver como contenido en este anime ya saben como es el formato del canal el alemaga transplantes en audio por tomar en copyright los subtítulos ven para poder leer y la versión que miro yo dura 23 12 segundos si ustedes tienen otra versión cura más o menos solo los sincronizan y ya está y nada vamos a empezar empezamos en 3 2 1 y ya vamos a empezar rápido porque tengo que grabar 20.000 cosas a lo que le habían que habían entrado le robaron le hicieron nada mi haru llévala a tu casa estúpido eso obligarlo porque si es por él bueno por lo menos no le tocaron un pelo uff mi haru por dios que bueno que no le hicieron nada es tan bueno es tan bueno es tan buena wow tremendo ser uno mira haru como esposa llévala o no le hacer ¿qué cuenta? no me ya no lo hallo no me ya no me engane se escribo y no me engane, lo que me engane oud Por favor no seas hijo de puta Por favor Por favor Por favor Cagón Cagón es un cagón Maricón No huyas Cagándola Hoshumi cagándola Nada todo es Hoshumi que le ayudó Aunque solamente no hice nada Eso lo llamó y fue Y bueno Qué le pasa a mi pelo acá Sí Va Creo Ay como me gusta golpearme Ya empiezan las citas con Shinako Ah no es Rowe Oh no oye Sí es Rowe Ah no Koshumi Es que son iguales Son iguales Son La única diferencia es que le des más alto Y le falta el ladito Bueno mira ya están cenando juntos Saliendo Está ahí un paso Ah encima que cocino a ella la haces lavar No No Pasó algo Rowe desapareció Se murió Se murió Se moría No 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 hay nadie No No Quien me va a ver Está sola Te está esperando Hoshumi Andate O escondete Y bueno le podes decir a Jaro Aunque vos a Jaro No tendrías ningún Tendrás que decirle O sea Me siento bien Pero me siento incómodo O sea Está con Shin O sea Me gusta la pareja Es mi favorita Pero O sea Es incómodo por Jaro Y por Rowe Eso porque el anime Ya al principio Te pusieron que ellas son Como las Otras parejas Entonces Como que estén solos No sé Duele Y por cela Es importante Es importante Porque el anime Y por eso Es importante Entonces Es importante O sea Y por eso ¿Qué falta vocabulario? ¿Qué olor a comida que hay en mi pie? O sea, acabo de comer y hay un olor... ¿Hay olor a tarta? ¡Auch! No, se los va a encontrar de frente. No, 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 no... No, va a abrir la puerta y va a estar del otro lado, o va a estar en la entrada, no, yo va para la puerta. Ay no, ay no. ¿Y se encuentran en la puta escalera? Si. Ouch. Este fondo me gustó, ese corte. Se te juntó el ganado wey. Eso, no. Sé fuerte, sé fuerte. No, ya se encuentran a él como si fueran pareja. No. 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 No, está chorando. No. 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 OUCH Mmm Mmm Ahora a re hijo de puta le presentaba a Haru, no? Era el peor Obviamente el personaje este la cagó muchas veces, tendría que haber elegido a Haru desde el principio, o sea, pero bueno La otra no te da bola, Haru viene y te tira toda la onda, o sea, era muy obvio, pero bueno Bueno, ya terminaron los exámenes, ya aprobaron, ya va a estar en la universidad, ahora Shinako tiene que ir y romperle el corazón Ya rompimos al de Haru, si Raúl no se rompe en este episodio me voy a enojar Me estoy muriendo por el lado de la comida que hay acá, si me tengo el plato aún acá Un saludo 1 1 1 1 1 1 2 2 Porque está ocupado con su novio Le tiene que cocinar a otro Es un niño Es un niño Es un niño Es verdad No, imagínate cuando le cuente A ver, tampoco se lo dijiste a Haru Haru lo descubrió O sea, no me gusta guardar secretos Hijo de puta Si cuando teniste a Haru adelante No se lo dijiste Pobre Ginaco, la cocinera del pueblo Le cocina a todos Está diciendo que ella pagaba No, no tiene una cita Va Ya pasó un año en la serie Wow Que anime en dos episodios ya pasó un año Pero un año, o sea, en historia No Time skip He 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 o sea ustedes no están escuchando porque yo siempre muteo lo que estoy grabando del anime ¿no? pero acá al sonar empezaron a sonar las alertas de Twitch no sé por qué lo tengo configurada justo en esta pero bueno no a medida que estoy grabando con una escena que no es gracias ahora venís ahora venís a buscar a Haru cuando ya le rompiste el corazón hijo de puta no me das que renuncio y se fue a la mierda ya después de romper el corazón a Haru ahora van a empezar a dudar de su error ahora cada uno va a empezar a dudar de la relación no nada o sea andar a mudanza o sea una es una diversión y la otra es ayudar a alguien a mudarse o sea prioridades sí pero después de terminar la mudanza no a mitad de mudanza o al inicio porque si no se va a ir toda la mierda va a ser todo re incómodo ¿y dónde está Haru? ¿a dónde fue Haru? ¿para qué? ¿para calentarlo y después que no pase nada? no señorita ya la rechazó ya la rechazó Es un estúpido Hoshumi Es un estúpido Pero bueno, tiene cosas buenas Tiene cosas buenas Es un estúpido con las mujeres Muy estúpido Pero bueno Ahora que me cuente Ellos son muy parecidos en su personalidad Demasiado Todos queremos a Haru y a Rowe Pero Estos momentos tan bonitos Estos momentos tan bonitos Rowe Hablando Del rey de Roma Se viene Se viene peleita A los piños Uno contra uno sin camiseta Encima cosas ¿Ahora qué va a pasar? O sea Haru desapareció Me imagino que se fue No sé Renunció el trabajo Porque no quiere Está deprimida Volvió a la casa Tal vez O sigue en su casa Se mudó Va a elegir otro trabajo Rowe ahora va a explotar Por esto Se va a enojar Con ella Tal vez haya piña No sé No creo La verdad Pero puede Son iguales La única diferencia Es que Rowe Tiene esto El arito ese Arito Esa cosa Y tiene No sé Pero son iguales Y Hojubi Es más grande Ah al final Si me puse una foto De fondo La imagen de fondo De este anime Me puse La que están los cuatro juntos A ver si ahora pasa O si ya pasó No, no creo que haya pasado Esta Esta me puse Ahí justo Esto Así Pa Están los cuatro Y nada Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Fíjense en mi canal En alguna reacción A esta temporada Y nos vemos en el siguiente episodio Mata ne